A veces nos vemos debajo del tiempo Dejamos de vernos y algo nos viene a buscar Tu calle me cuenta todos tus secretos Las veces que mientes cuando me quieres encontrar Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más A veces te veo de lejos con alguien Que toma tu mano, te besa la frente como yo Me dices que ahora no amas a nadie Y quieres ser libre, así te puedes encontrar Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más No tengo nada más Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más No tengo repuesto, no tengo nada más Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más